6 de la mañana, 8 minutos, pues ahí está la noticia positiva en Bogotá, más de 51 mil millones de pesos recaudados el día de ayer en esta Donatón. Todos donaron mucho, poco, la empresa privada también se sumó, el Consejo de Bogotá modificó su presupuesto y también ayudó. Así que parte, parte positivo de solidaridad en estos momentos difíciles para los más vulnerables en la ciudad de Bogotá. Nuestro periodista Fabián Forero ya está en el centro de Bogotá. Fabián Forero, buenos días. Y usted tiene noticias, además de esta Donatón, sobre la ciclovía que va a pasar con la ciclovía por estos días. Adelante, Fabián, buenos días. Buenos días, Jenner y televidentes. Como usted lo dice, RedMás Noticias conoció que la popular y muy visitada ciclovía dominical de Bogotá, una de las más importantes y antiguas del país, pues se suspenderá transitoriamente. No habrá ciclovía dominical en el corto plazo en Bogotá. Esto afecta a cerca de un millón quinientos mil bogotanos, personas que todos los domingos se dan cita en cerca de 117 kilómetros de la ciudad. Esto lo confirmó a RedMás Noticias la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La ciclovía por ahora no va a entrar, por ahora no tenemos condiciones para habilitarla. Lo que sí vamos a tener es más ciclorrutas permanentes. Cuando empezó la cuarentena, nosotros habilitamos 35 kilómetros de ciclorrutas temporales, a ver cómo funcionaban. Esas se quedan. La de la séptima, la de las Américas, las 35 que incluimos. De hecho, vamos a instalar otras 45, o sea, en total vamos a tener 80 kilómetros adicionales de ciclorruta permanente para que la gente pueda ir a trabajar. Poquito a poco vamos a ir evaluando si algunos parques, si algunos tramos de ciclovía para que la gente pueda salir un poquito, pues que yo entiendo que también el encierro es difícil, los vamos habilitando. Pero por ahora no hemos tomado esa decisión. Se calcula que cerca de 299 vendedores se ganan la vida en la ciclovía y el distrito va a empezar con algunos proyectos, algunos planes para que estas personas que viven de la ciclovía dominical puedan tener una posibilidad de seguir obteniendo recursos. Pues no va a haber ciclovía en el corto plazo y en este momento la alcaldía estudia para que después del 27 de abril se puedan, las personas puedan de pronto salir con sus hijos algunos minutos a algunos parques de Bogotá. Hay que decir que después del 27, es decir, en ocho días solamente algunas actividades van a estar permitidas en Bogotá. La actividad de los mecánicos de bicicletas, los mecánicos de carros y se está estudiando el caso de cerca de 300 mil personas que trabajan en obras de construcción en Bogotá que tendrán un horario, según la alcaldesa, distinto para no hacer aglomeraciones en el sistema transmidenio. Es la información desde el Centro Internacional de Bogotá, Fabián Frero, RedMás Noticias.